¡Suscríbete al canal! Ojalá gente de YouTube que nos ve en diferido. Pará, yo no soy el conductor de este programa. Ahí está. Y hola, Twitchervidentes, que nos ven ahora en vivo. No diferido. Es la gente que hace que se mantenga vivo. Estuvimos todo el día pidiendo karaoke. Y lamentamos decirles que tengo internet. Está funcionando bien. Así que lo lamento mucho. No hay karaoke. No, está todo listo. No hay periodo de karaoke. Eso fue un invento de ustedes. Ya les dije. Si quieren periodo de karaoke, lo que podemos hacer es, o si no tienen micrófono o cámara, hacemos llamada por WhatsApp para salir horriblemente mal. Pero ponemos la llamada por WhatsApp, los pongo así y ustedes cantan en vivo. O lo podemos poner directamente en el streamer. Podríamos hacer un especial con el público. Sí, sí. Ya lo tiré eso en el grupo de Telegram. Y lo que dijeron es, no, no tengo cámara, no, no tengo micrófono. Bueno, yo les conseguí una solución muy berreta y muy mala. Claro. Llamada por WhatsApp. Pero no quieren. No quieren. No tengo cámara, no tengo micrófono. Dicen. Y después que los monos hagan todo. Que bailen, que canten. Por un lado es un... No, no. Quiero feriado de karaoke. No, no. Yo no quiero feriado de karaoke. El feriado de karaoke lo hacen ustedes y ustedes pasan vergüenza. Usted no me puede decir eso. Usted se tiene que arrepentir. Me vas a decir que no pasan vergüenza. Sí. No, no. Es pero eso era lo que decían nuestros videntes. Otra que venía acá. ¿Esa es la taza que cambia de color? Sí. Qué bonita. Es el momento de... Nerdeando con tés y nerdeando congeladas del té, ¿no? Antes de... La previa de este... Tengo mi té que me traje de... ¿Dónde lo traje? Del aeropuerto de cuando estuve a las 13 horas esperando en Londres. Bien. En la Vuelta de Noruega. Es el té. Sí, un Twinnings. Un Lady Grey. Qué rico. Es bien con naranjita. Y tres kilos de azúcar porque me acostumbré a tomar este con el té. Con azúcar. El resto de los tés se toman sin azúcar. Sí, pero... ¿Por qué? Tengo... La excusa. Tengo el razonamiento. Este té lo conocí cuando estaba en Noruega. O sea, en Tromso. Arriba, círculo polar. O sea, me vi dos horas de luz. Así, con muchas comillas. Por día. Porque no había luz, luz. Y... Pará. ¿Por qué me escucho con eco? Bueno, no importa. Tenía esas dos horas nada más. Entonces necesitaba meter calorías de cualquier manera porque me estaba quedando de frío. Y el té quedaban en el hotel así en la puerta para que te lleves gratis. Había el azúcar al lado y lo empecé a tomar con tres kilos de azúcar para tener algo. Ok. Y entonces este té lo tengo que tomar con azúcar porque es... Es más como una cuestión nostálgica y de recuerdo. Sí, y porque me acostumbré al gusto de este té con azúcar. El resto de los tés, todo es té con hebras, así, todo re bonito, preparado, bien, sin azúcar. Como corresponde, salvo bien. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Sí, ya sé. Yo sé que es una mugrosidad lo que hago con este. Pero son las calorías que necesitaba en Noruega. Hay que reconocer que el tomar el té con azúcar o mante cocido a nivel local es la cuestión de niño, ¿no? Que tenía que tomar uno té y le mandaban tres kilos de azúcar para tomarlo. Y empezás a tomarlo amargo y al principio no te gusta ni un poco. Hasta que de repente es como que le encontrás la vuelta y decís ¡Echo, esto está bueno así, solo, sin azúcar! Sí, sí, sí. Bueno, yo el té me costó volver a empezar a tomarlo de grande. Porque de chica yo tomaba té cuando estabas enfermo. Que no podías pasar nada, entonces era bueno, tomás té. Una semana. Era un asco. Sí, sí, sí. Es asqueroso. O sea, para mí, yo asociaba té con enfermo y no. Así que es como que de ahora de a poco, hace unos años empecé a enganchar con el té. Y bueno, este es rico. Con tres kilos. Pero bueno, detalle. Una vez probé un té, mi hermano es más fanático del té que yo. Y tenía unos saquitos de té ahumado. Fue loquísimo porque tenía un sabor a humo. O sea, era té con sabor a humo. Es muy loco. Sí, son esas tres que decís, ¿qué estoy tomando? No sé. ¿Lo quiero seguir tomando? No sé. Ya tengo el poquito hecho. No sé, pero ya está en la taza y bueno, no vamos a desperdiciarlo. Le pongo más azúcar. Quizás así pasa. Bien. Bueno, estamos en horario. ¿Arrancamos? Estamos en horario. Arrancamos. Buenos días. No, buenas noches. No puedo hacer la introducción de Pancho. Hasta ahí llegué. Hola. Hace tu propia versión. Soy Agus. Y leo libros. Y leo libros. Y hoy estuve 10 horas jugando a los Sims y me duele la cabeza. Pero así como juegas 10 horas a los Sims, leo libros. Y es lo que importa. Hoy me había separado el feriado para leer. Y no sé qué pasó. Yo hoy volví a la casa de mis viejos después de mucho tiempo. Y recuperé un libro que tenía ganas de releer. Que era Rant de Palahniuk. De Chuck Palahniuk. El autor del Club de la Pelea. ¿Hablamos de eso en algún programa? Creo que lo mencionamos. Sí. Pero creo que por eso quiero releerlo. Y fue como... Esto es lo más cercano que voy a estar de la literatura hoy. ¡Yay! Hoy toqué un libro. Hoy toqué un libro. Hoy moví un libro de un lugar al otro. Dos. Si contaba con el que tenía en la mochila. Que en realidad era un libro de una ilustradora. Así que no cuenta como el libro. Tiene tapas y tiene páginas. Cuenta como el libro. Nadie se entera de lo que dice. Bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que medio mencionamos al pasar la semana pasada. Sí. Que es el tema de literatura infantil. Que fue la semana pasada. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de las distopías. O distopias. O como le quieran decir. Yo le digo distopias. Hay otra gente que le dice distopías. Pero es distopías. Porque es de utopía. Sí, ya sé. Ya sé. Distopías. Pero no puedo. Pero vos sos profesora de inglés. Sí. Y se me mete el acento inglés en la palabra en castellano. Y bueno, es distopia. Perfecto. Con las distotopías. Qué desastre. Pero bueno. Detalles. Distopías. Distopías. O distopias. O como le quieran llamar. Sí. La semana pasada, ¿qué habíamos nombrado? ¿Nombramos algo? Sí. Nombramos Juegos del Hambre. Juegos del Hambre. Sí. Habíamos hablado un poco de los Juegos del Hambre. Y cómo captar lectores post-Harry Potter. De esa generación de lectores. Y nada. O de la generación de lectores que vino después de Harry Potter. Porque Harry Potter arrancó antes. Y los lectores de ahora, lo que están leyendo más que nada es, bueno, los lectores del 2010, así por ahí en adelante, se engancharon con todo el tema de las distopias. Ahora, hace un par de años, pasaron a hadas. A Faye. ¿Volvieron las hadas? ¿Volvieron el Faye? No, no. No Faye, sino Faye. F-A-E. Faye. Que son hadas. Es una especie de elfo, hada, cosa extraña. Perfecto. No sabía que se había puesto de moda eso. Yo me había quedado con que los pibes estaban como locos con distopías y vampiros emo. No, vampiros emo pasó, vampiros brillosos también pasaron. Sí. Después vinieron las distopías y ahora están con el tema esto de los mundos mágicos de pseudo-hadas, que no brillan. Pero pueden cambiar de forma a veces, son unas cosas media raras. Está interesante también. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en distopías. Sí. Porque me parece un tema más profundo que hadas. Que una moda, claro. No es que no haya leído de esos libros. Pero nos parecía más interesante esto otro. Claro. Y la wey. Pero bueno, el tema de las distopías hace unos años se puso más de moda por todos los temas que pueden llegar a tratar. O sea, las distopías como género arrancó hace un montón de años, allá lejos, hace tiempo, con Mundo Feliz, 1984, ¿verdad? Grandes titanes de la literatura. Grandes obras, sí. Grandes padres de todas las distopías modernas. Que en alguna manera lo que lograron hacer fue, a ver, formaron o pudieron adivinar cómo se iba a hacer. Predijeron de forma negativa cómo iba a evolucionar la sociedad. Una cosa así. Eso. Perfecto. ¿Cómo no? Acá estoy. Y vos sos la que lee. Listo. Bien. Genial. Mientras Agus tiene un mental breakdown, yo los pongo en contexto. Para el que no sabe, distopía es el futuro o la sociedad en la que está todo mal. Todo generalmente controlado por alguien. Es como súper opresivo el gobierno. Opuesto, obviamente el término surge como opuesto a la utopía, que es como la sociedad perfecta. Entonces, utopía por un lado, distopía o antiutopía por el otro. Y ahora Agus ya volvió, así que puede continuar. Agus volvió. O sea, después de eso, Agus no vuelve. Agus sigue ahí paseando, mirando las mariposas en la banquina. Bien, entonces, continúo. Pero bueno. Pude fallar. Juro que las 10 horas de los Sims me hicieron mal. Claramente. Chicos, hoy no hay karaoke. Hoy hay Agus yendo mental breakdown. Y hablando así, bitch. Sí. Pero bueno. Bien. Yo no me acuerdo qué quería decir. Eso es lo peor. Las distopías. Sí, sí, sí. Pero todo mi tren de razonamiento como que se fue. Ok. No, a ver. Está todo listo y dice, cambiaste karaoke por esto. No. Nunca hubo karaoke. Nunca hubo en la fiesta. Claro. Claro que nunca se cambió por nada. Ustedes tuvieron la fantasía esa de que íbamos a tener karaoke todos los feriados o todos los lunes. Entonces, háganse ustedes el lunes de karaoke. O podemos hacer un programa los martes, que nadie hace nada los martes. Martes de karaoke, pero con nuestros vidantes. Nada más. No estaría mal. Nosotros proponemos y ustedes cantan. Bien, entonces. Les damos el espacio. Entonces, gracias Lino por... Sí. Yo estoy con el látigo. Vuelve a tu maldito tema. Como dijiste hace un ratito, las distopías, la mayoría, tienen como grandes características estos gobiernos totalitarios, estas sociedades súper falladas. Muchas veces se centran en todos los abusos que se da sobre la tecnología. Como arrancaron en El Mundo Feliz y en 1984, hay versiones más nuevas, también de ese estilo, como este Blind Faith de Ben Elton, que te hace una especie de redes sociales al extremo, en el que todo el mundo tiene que estar streameando su vida todo el tiempo y seguir ciegamente la religión de internet. Claro. Interesante. Es muy bueno, muy duro, muy áspero. A veces te muestra cómo sería la sociedad sin estas barreras de, bueno, en algún momento apago la computadora y me voy a dormir. No, tenés esto que, bueno, tenés que estar mostrando, pues si no, estás ocultando algo. Claro. ¿Y qué estás ocultando? ¿Cómo no vas a mostrar cómo dormís? ¿Cómo no vas a mostrar qué estás comiendo? Estás ocultando algo. Interesante. Ah, y no podés leer. Porque si lees, sos revolucionario. Ok. Este, Blind Faith. La idea de la lectura como acto revolucionario es algo que se da en varios de estas distopidas. Sí, sí, sí. Que es súper interesante. Quizás el que lo lleva más al extremo es Farenheit. Farenheit. De Draymury. Farenheit es una genialidad. O sea. Es excelente. Me duele leerlo, Farenheit. Me duele adentro tener que leer como queman libros. Igual creo que lo más duro y lo más esperanzador al mismo tiempo es la cuestión esta de las rebeldes. Que cada persona es un libro porque lo recuerda y lo transmite de forma oral. Eso es hermoso. Sí. Eso es como el impacto que genera. Digo, esas personas que leen libros y que son quienes cuentan los libros cuando los libros ya no existen. Es el rol de una persona que se está formando a través de la lectura. Y cómo uno se termina definiendo a través de lo que lee. Puesto de forma muy burda y muy directa. Pero me pareció increíble como reflexión. Sí. Hay otro que toma el tema este de el pensador que sigue toda la historia y que sigue con las historias de los libros. En The Giver. De Luis Lurie. Hicieron una película también. Es un... ¿Qué hace? Calle C. Windows Choto. Nada, no. Me pareció un... Perdón. Notificación, cállese. Y yo que me distraigo con nada. ¡Uy, una notificación! De Giver, de Lurie, también. Sí. Toma esto como una sociedad que se olvidó de su historia, se olvidó de sus libros. Y hay tan armados como en... Bien... ¡Ah! ¿Como en bibliotecas? No, 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 no. La sociedad es muy estricta y cada persona tiene su rol. Ok, perfecto. En el estilo divergente. Y vos del hambre. Pero lo presentan como una utopía. La sociedad perfecta de que todos están contentos y todos son felices. Y hay una persona dentro de esa sociedad que es el que lleva todos los pensamientos, toda la historia negativa, que no le cuentan al resto, que el resto de la sociedad se olvidó. Y que su misión es recordar y después pasarle todos sus pensamientos, toda la historia, a el siguiente. Hay una cuestión recién que dijiste que me parece que es súper interesante de ver. Que es que cuando nosotros entramos en un universo distópico, en realidad la gran mayoría de la sociedad, por no decir casi la totalidad de la sociedad, no lo ve como una distopía. Sino que lo ve como su realidad, ni siquiera lo ve como una utopía. No es que, ah, esto es lo mejor que podemos llegar como raza humana. Sino que vivimos acá y punto, y acá estamos. Y como que de repente en la distopía la cuestión se va presentando como algo que está mal a través del lector. Que el lector siga a un protagonista, que generalmente el protagonista es quien atraviesa por darse cuenta, che, esto está mal. Me parece que está interesante eso, ¿no? Como pensar también en, ok, las personas que viven en esta distopía no lo piensan como una distopía. Lo piensan como es la vida común y corriente. Con lo cual ahí también es cuando decimos, ok, nosotros pensamos lo mismo de nuestra vida. ¿Cómo sabemos si es la distopía o no? Bueno, y por eso es porque las distopías tienen tanta cosa esa de que te gusta leerlo. Que no podés parar y el por qué se hicieron. Bueno, está ruidosa la calle hoy. O sea, es feriado. Es feriado y no hay gente, pero bueno. El por qué, el por qué, lo de la distopía. El por qué de la distopía. El por qué es interesante, sí. Nosotros pensamos que nuestra sociedad ahora, en la realidad, estamos. Ni bien ni mal, estamos. Más o menos bien, más o menos mal. Pero leemos estos libros que te agarran una sociedad como la nuestra y la llevan al extremo por una guerra, por una enfermedad, por tecnología, por un gobierno, por lo que sea. Y te muestran cómo podrías llegar a ser nuestra sociedad dentro de unos cuantos años. Sí. En The Giver, acá Jefito nombra la película. Yo la película no la vi, pero si no me equivoco, o por lo menos en el libro, todas las personas ven en blanco y negro. O sea, se olvidaron hasta de cómo ver colores. Porque si ven en blanco y negro, es todo igual, todo parejo. Ok. Y hay el chico este que va recibiendo las memorias, va descubriendo los colores y se va dando cuenta que no es todo igual y todo parejo. Hay como diferencias. Creo que en la película, no sé si hicieron eso o trataron de hacer eso o algo. En la película también. Hay que confirmar Jefito, sí. Bien. Pero tenés esa cosa de, lo ven todo como natural. Claro. De la manera que nosotros vemos todo como natural. Y creo que eso es lo que engancha a tantos chicos, tantos adolescentes, tantos jóvenes. Ya no soy joven, me siento mal. Joven adultos, adultos jóvenes. Claro. Porque te muestra, bueno, sí, somos como nosotros, como nuestra sociedad, pero, ¿qué pasaría si? Nos controlan un poco más. ¿Qué pasaría si? Claro. La tecnología que usamos Facebook todo el tiempo se usa para otras cosas. Aparte, lo que hablábamos de la cuestión, decíamos que hoy hablábamos de distopías juveniles o pensábamos como encararlo para ese lado. Y lo que decís vos de llamar la atención del joven con la distopía, digo, es algo que pasó desde siempre. Lo que pasa es que la forma en la que uno llama la atención de los jóvenes antes es muy diferente a la que uno llama la atención ahora. Sí. Y uno, no sé, después de leer 1984, lee los Juegos del Hambre y decís, ah, pero esto está escrito como súper coloquial, como muy así, como plano, no tiene profundidad de lectura. Y no, porque no está pensado para alguien que va a buscar ese tipo de literatura dura. Mira, si vos le pones Fahrenheit a un adolescente y le pones los Juegos del Hambre o Maze Runner, más allá de que ponéis... Te va a leer Maze Runner. Sí, a ver, por una cuestión de qué está acostumbrada a leer esa persona. Quizás después, no sé, vuelva a Fahrenheit o primero... Con los años vuelva, sí. Claro, obvio. Pero no le podés poner de entrada, bueno, sí, esto es una copia de esto, pero lee el original. No. Tal cual. Hay que leer lo que estás acostumbrado y lo que estás cómodo leyendo. Claro. Porque lo que tienen estas distopías modernas es que, bueno, sí, te muestran la sociedad muy parecida a 1984, pero el protagonista o la protagonista es un adolescente que se da cuenta que hay algo mal y que puede, de alguna manera, luchar contra y rebelarse contra el gobierno, la sociedad, el sistema. Exactamente. Que eso es el coso lindo de, ajá, y yo voy a ir a hacer eso también. La idea del Chosen One, obvio. Claro, la idea del Chosen One está en la literatura de toda la vida. Es muy tentador también, como lector, la idea de agarrarse un Chosen One y de poder sentirse identificado con ese personaje. Sí, nada, me parece que funciona súper, súper bien. Sí. Bueno, ahí me parece que es otro de los temas que acá dice Jefito que Hunger Games es Battle Royale, pero with cheese, como nada, mucho más down to adolescentes. Adolescentes. Sí, nada, mucho más. Me parece que hay algo que es interesante de estas literaturas de distopías modernas que en ningún momento reniegan a sus antecesores. De hecho, es como que los apoyan, ¿no? Como decís, ok, ¿te gustó esto? Andá a 1984, andá a Fanny Haynes que dice nada, no, no tenés que leerlo de antes. Es como una plataforma, es como enganchar a los pibes para que empiecen a leer literatura un poco más heavy. A ver, toman a sus grandes antecesores como la base de sus obras. De, bueno, voy a agarrar lo que hicieron hace 40 años y le voy a meter tecnología un poquito más moderna. Porque, o sea, ya lo que ellos pensaban como ciencia ficción ahora pasa. Y entonces necesito pensar una ciencia ficción más adelantada, más nueva. Y teen drama, obvio. Y teen drama, bueno, sí, detalles. Cuando se escribió, cuando Orwell escribió en 1984, no había teen drama así como a la orden del día. No había teen. No había teen directamente. O sea, el concepto del adolescente salió después. Entonces nació un montón de años después. Pero bueno, eso ya detalle psicología, otro tema. Pero tiene sentido, digo, esta cuestión de decir, ok, si yo tengo un grupo que de repente está, no sé, viviendo la adolescencia. Y esta cuestión de la identificación con otros adolescentes y demás. A ver, quien leía cuando surgió 1984 no era un niño, era un adulto. No estaba al rango en el medio, como decía Agus. La adolescencia salió después. Apareció más tarde. Sí, sí. Entonces, no se planteaba a ese público como objeto, ¿no? Y ahora sí. Ahora ese público, necesito engancharlo, necesito que vaya a leer. Sí. Digo, lo sigue sacando de una casa editorial. Lo que le importa a la editorial es que lea libros. Y lo que necesita para leer libros es gente que lean. Gente que se enganche, o sea, que se enganche o por la película que van a sacar, o que se enganche del libro a la película o de la película al libro. Porque está toda esta relación simbiótica ahora que hay entre libro y película, y que la guerra entre el libro y la película, pero voy y compro y consumo las dos. Obviamente, porque así funcionan las guerras. Sobre todo en lo que es consumo cultural. ¡Ey! Claro. Otra que está muy buena, que bueno, ya no es tan adolescente, pero sí se puede leer tipo juvenil o más adulto, The Handmaid's Tale, que está en la serie, que es una obra de arte, maestra, genial, hermosa. También te presenta la sociedad, Estados Unidos, cómo sería si después de una guerra y después de un montón de problemas en el medio, bueno, se quedaron todos infértiles, salvo el 1 o 2% de la sociedad. Y qué haces. El fanatismo ese religioso, lo transformás en, bueno, ahora tenemos criadas y vamos a hacerlas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo la serie no la vi, empecé a leer el libro, es súper, súper intenso, aparte es como que está todo el tiempo en el paralelismo de el presente y el pasado y el rol de ella como dentro de ese paralelismo y cómo se identifica. La serie también, la serie también. Y hace dos años así vino Atwood acá a Argentina, hizo una charla cortita en, ¿cómo es? En la Biblioteca Nacional y fui porque es muy lindo. Momento nerdo. Y también, o sea, ella lo que decía es que ella pensó The Handmaid's Tale no como ciencia ficción, sino como algo que realmente puede pasar. No tomó nada así al azar, sino que se pensó, ¿qué haría Estados Unidos realmente, tomando todas las características de la sociedad que tiene? ¿Qué haría si se queda sin fertilidad? O sin, como es, después de guerras y después de que las hayan hecho mierda todos. Una mirada súper, súper dura, aparte, ¿no? Súper dura, y bueno, ¿y cómo salís de eso? Claro, vos terminaste de escribir eso y pegó. Bueno, y la solución. Exacto. ¿Y la solución? ¿Y el Vivieron Felices para Siempre? Exacto, que es también el chiste de muchas de estas historias de distopías, no hay como un Felices para Siempre definitivo. No. En muchas de las distopías juveniles sí. Porque tenés el Triángulo Amoroso, el Ting Angs, todo lo que quieras, y después, bueno, terminas Felices para Siempre. Pero después hay otro montón que no. No. Y bueno. 1984 tiene uno de los finales más depresivos que recuerdo haber leído. Cuando, no sé, si no lo leyeron, vayan a leerla, pero es un final durísimo. Aparte, tiene toda esta cuestión de la esperanza y de cómo se va construyendo toda la historia. Y decís, ok, esto va a terminar copado. No. No, lejos de eso. Me parece que lo interesante, no sé, ahora se me ocurre en el mundo del cine de Brasil, que Brasil toma mucho de 1984 también. Esta cuestión de... Brasil es un peliculón de Terry Gilliam, que toma, es distopía, y toma mucho de 1984. Y distopía pensada en los 70, 60, no me acuerdo bien la fecha de Brasil. Creo que 70, pero, tipo, la tecnología era como mucho vapor, mucho caño, como cables por todos lados. Tipo Steampunk o Cyberpunk. No tan Steampunk, más tirando a Cyberpunk. Sí, más tirando a un Cyberpunk. Mucho cable, mucho de la conexión. Había poco wireless en Brasil, pero... Es que no existía el concepto tampoco, así que... Totalmente. Pero sí, la cuestión es esta de como que uno va viendo la historia y vas haciendo empatía con el protagonista y como en cualquier literatura vos querés que el protagonista termine bien, porque... Sí, porque si estás leyendo ficción y el personaje de ficción no tiene el final feliz, ¿qué te espera vos? O sea, vos estás leyendo para escapar de tu realidad depresiva. Aparte le ponemos mucho al personaje. Al personaje le ponemos mucho de nosotros. Sí. Y cuando no termina bien... Con un libro bien escrito o una buena historia le pones... O sea, te identificás en algún lugar, en algún momento con uno más o todos los personajes. Totalmente. No importa el género, no importa la nacionalidad, no importa nada. Cuando está bien hecho... Sos eso. Sos esa persona. Sos esa persona. Y cuando esa persona termina mal, uno termina en el libro y decís... Bueno, me voy al puente a dormir. Chau, chau. O a tirarme. O las dos cosas. Una de las dos. Lo que salga. Ok, pin. Te vemos cómo llego allá con los ánimos. Sí, bueno, estas distopías modernas tienen esta cuestión de cómo terminar con el chico que le gusta o la chica que le gusta. Y son todos revolucionarios y terminan todo bien. Aún así, el final de los Juegos del Hambre... No leí en los libros, pero la versión cinematográfica al final tampoco es muy feliz que digamos. No. No, no, no. Termina todo prendido a fuego. Bueno, porque si no, a ver, tenés otro estilo de distopía que tenés la saga de la selección. Que vendría a ser los Juegos del Hambre, porque la sociedad está separada, sigue en castas, secciones, no me acuerdo cómo carajo lo llamaban. Sí. Mezclado con The Bachelor. Ok. Ok. Lindo crossover. Entonces, ¿qué hace? Hay un príncipe que se agarra una chica de cada casta, son doce creo, y se las lleva al palacio y tiene que elegir con quién se casa. Y cada casta tiene su especialidad, que tenés los que son más tipo de realeza, los que van y trabajan en la fábrica. Y todo bien separadito. Qué bello. Y ahí sí, tenés el triángulo amoroso y lo que estás tratando es saber, bueno, con quién se queda. Claro, ¿y la sociedad? Ah, se prendió fuego hace paso. Y la sociedad, y bueno, sí, no, pero a ver, la protagonista es una de las chicas de las castas bien bajas. ¿Qué haces? ¿Tratás de qué? O sea, ¿sabés qué va a terminar con ella? Claro. Obvio. Es la telenovelización de la distopía. Pero como era de las castas bajas, mejoró la sociedad. Bien. Porque abolió las separaciones entre cosas. Hasta que creció y se volvió medio fascista y ahora mató a cómo estaba. Entonces yo estoy casada, tengo un príncipe, ¿qué me importa? ¿Qué nos están diciendo acá? No, no mata a las que no quiere, las devuelve a la casa. O sea, después de... Aprendieron un poco de las mil y una noches esa gente. Creo que subían un poquito de casta, pero bueno, como que no las mata. No es tan las mil y una noches, no es tan negro. Por eso es otro tipo de distopía. Claro. Es distopía team friendly. Claro. Y romántica. Claro, claro, claro. Son esas cosas que terminás leyendo cuando estás en cama o en cuarentena. Porque estaba... Tengo un PDF de esto. Ya fue. Se lee fácil. Claro. Pero bueno. Ahí te la pasaré. Ahí está, ya le pasó. Ni siquiera pasaron cuatro páginas. Ah, no, pero hay un triángulo ambroso. No. No, ya sabemos que no. No, no hay un triángulo. Ya sabemos que no. Va a ir con ese, va a ir con ese, va a ir con ese, va a llegar hasta el final, se va a dar cuenta que el otro era mejor y va a volver con el otro. Por supuesto. Y se queda con el príncipe. Obvio. Pero bueno, estamos en hora y creo que charlamos. Hemos hablado un rato de distopías. ¿Distopía para recomendar? ¿Distopía para recomendar? A ver, como serie, yo The Handmaid's Tale no terminé tan bien de leer el libro. Como que empecé y quedó ahí en la nebulosa. Es duro, es duro leerlo. Para ver la serie también, porque todos los capítulos lloras. Por algo, por X, por A, B, C, Y, Z, todos lloras. Pero sí, The Handmaid's Tale, hermoso. Si quieren algo un poco más liviano. Y yo le mandaría Hunger Games. Los juegos de lambre. Hunger Games es recomendable. Es linda de leer. Sí, es linda de leer. ¿Está a nivel Percy Jackson? Un poquito más duro, pero sí. Un poquito. Porque, a ver, el tema es diferente. No es un nene, ah, voy a salvar el mundo. Si no es una piba peleándose contra toda la sociedad. Claro. Sí, 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 sí. Yo tengo para recomendar, dentro de la lectura cómic, quizás. Para llamarlo de alguna otra forma. The Private Eye, de Brian Bogan. Va, de Brian Bogan pueden leer cualquier cosa y es todo distópico y es todo genial. Sobre todo, no todo, bueno. Pero sobre todo dos, tres incluso, podría decir. The Private Eye, que básicamente explotó la nube. Literalmente, la nube de datos online explotó y se filtró absolutamente todo de toda la gente. Entonces, la única forma en la que la sociedad puede vivir es a través de máscaras. ¿Por qué? No pueden tener la identidad revelada porque se sabe absolutamente todo de todos. Ok. Es increíble. Y la policía, la policía de esta sociedad, no es la policía, sino que son los paparazzis. Y sí, tiene sentido. Hermoso. Otro que tiene distopías es, se me fue el nombre, Together We Stand, creo que se llama. Que es básicamente, es en Canadá. Canadá está al borde de una guerra con Estados Unidos porque se contaminó todo el agua del planeta y los únicos que tienen agua limpia es Canadá y la están protegiendo. Y Estados Unidos lo quieren venir a invadir a Canadá. ¿Cuándo no? Es cuando no. Esas dos son series cortas que se pueden leer fácil. Y la tercera distopía que tiene Brian Bogan es Y, El Último Hombre o Why, The Last Man. Ah, esa, sí. ¿Esa salió en una serie? Va a salir una serie, vienen pateando la serie hace un montón. Va a salir, yo ya no la espero. Lo mismo que la serie o la película de Sandman. ¿The Last Man on Earth no era basada en esa o no? No, esa es otra cosa que es más comedia. No, en este básicamente es todos los hombres del mundo se murieron, quedan solamente todas las personas y seres de la Tierra de género femenino. Y Yorick, que es el protagonista, es el último hombre en la Tierra. Y es un análisis muy interesante sobre la sociedad. Muy crítico, muy duro y muy, 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 muy recomendable. Son como 70 issues, o 60, no, 60 issues y son nada, increíbles como distopía. Brian Bogan, búsquenlo, capo de la distopía, tiene un montón de cosas interesantes. Genial, todo así en estilo novela gráfica. Sí, 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 sí. Y después en novelas, obviamente, para que no le leyó, Fahrenheit, Un Mundo Feliz y 1984. Tienen que leerlo. Hay que leerlo. Son tres, tres pilares de la literatura. Me lo dejé en la biblioteca, pero sí. Sí. Hermoso. Sí, 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 sí. Sí, sí. Jefito dice que es lo más. Yo, Robot, es distopía. Yo, Robot, no la seguí muy bien. No sé muy bien si es distopía. Puede ser. The Man in High Castle. A mí se me mezclan todos los libros de Asimov. Me leí un montón y no ubico qué es qué. Ah, pará, Yo, Robot. No, me estoy confiando con Mr. Robot. Yo, Robot, es distopía. Yo, Robot. Sí. No se lo plantea. El problema de Yo, Robot no es la suciedad. Es como técnico. No sabría decirte. No, para mí no es distopía. Es más como... Momento de silencio al aire. Sí. Momento de silencio que todos los libros de Asimov se me confunden. Y tendría que releerlo. Sí, 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 sí. Porque los leí hace más de 15 años. Podríamos hacer un especial de ciencia ficción y Asimov la semana que viene. Acá, lo tiro. Dame un par de semanas más porque no me acuerdo nada de Asimov. Listo, perfecto. Tuve mi época de Asimov hace 15 años, poco más. Tuve nuestra época de Asimov, sí. Que me leí todo lo que encontraba y ya no sé qué decía. O sea, me acuerdo que me gustaba mucho, pero no me acuerdo qué era cada cosa. Sí, 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 totalmente. Y en algún momento, especial de Asimov, sí. Sí, 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 sí. No sé si la semana que viene, pero sí. Estamos de acuerdo, ok. Bueno, entonces ahora veremos qué vamos a hacer la semana que viene. La reunión de postproducción o preproducción. Real postproducción porque es después del programa, pero es preproducción. Pero es pre para la semana que viene. Claro. Pero después cambió todo el mismo día. Porque hoy va a ser nada más que Hunger Games. Y le dije a la tarde a Linu, no, va a ser distopías todas. Yo agarré viaje. A mí me decís distopías y yo agarré viaje. Sí. Seguimos hablando de distopías. Vamos todavía. Bueno. Cierre, todo suyo el piso. Chao. No, ¿me hiciste la catchphrase en esta semana? No. Te dije, 10 horas jugando a los Sims. Bueno. No vemos la semana que viene, entonces. Le paré el programa, pero en el medio jugaba a los Sims. Pero sí. La semana que viene esperemos de qué hablamos. Y mientras nos pueden encontrar en todas las redes. Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, TikTok, MySpace. No sé qué. Nos pueden invitar cafecitos para que Witty en algún momento haga el bodybuilding. Paint del Superman viejo. Sí. Y... Chao. Eso. Una catchphrase distópica. No sé. No, no. Yo leo. No sé inventar cosas. Yo leo. El gran hermano está streameando.